Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo Bienvenidos, pues aquí estamos de nuevo, otra vez en Crossout Y básicamente quería comentaros hoy Una cosita Además de que os voy a dejar de fondo este gameplay Bueno, este gameplay para que primero que veáis Este vehículo que estuvo ayer Modificando Para hacer un vehículo Para farmear experiencias, subir rápido de nivel Y conseguir un montón de piezas Para poder traeros esas construcciones Que tengo ganas de traeros Como veis es un vehículo bastante Reforzado Con un 76mm rotatorio frontal Con su mira, con su intercaller Con todo, o sea, es una cosa Impresionante, es una cosa Que Merece mucho la pena Es un poco caro, la verdad, no os voy a engañar Lleva también Una medium machine gun que se me voy a colocar Que va a ir por esta zona Pero no me entra ahora mismo, creo Podríamos A colocarla aquí arriba No me da tiempo Ah, porque no entra debido a que hay mucho Vale, vale Quitamos esta pieza de aquí Y ya tenemos luz verde Creo que Para poder Ah, no Para poder colocarla Solo podemos una de una de energía Y mira la que consuma Uno de energía Exactamente, ¿no? Tal vez podríamos ponerle Un doble radiador Así tendríamos esa energía Esa refrigeración extra Que nos da el radiador Vamos a ver si hay mucha diferencia Test drive Como veis tiene una puntería Una buena mira Vamos a irnos por aquí Vamos a apuntar Uno Dos Tres No llegaría a cuatro segundos Es una buena cadencia Como podéis ver Hacemos muchísimo daño En cuestión de nada de tiempo Así que vamos a probar este Chicos Vamos a ir a battle Y os voy a comentar Que me habéis pedido juegos de supervivencia Y ya tenía pensado En traeros juegos de supervivencia Y Estaba pensando Entre algunos juegos Pero Es que es seguro O sea, me tenéis que dejar los comentarios Yo hay un juego Que tengo bastante Lo que sería Como ganas por probarlo ¿No? Es un juego que me Despierta bastante Como Ganas, ¿no? De saber como es Y es el Subnautica Que lo he estado viendo De un Youtuber Que conozco Hace bastante Bueno Sigo de hace mucho tiempo Le sigo de hace casi dos años O así Que Se llama Back Fernandez Y Me ha gustado bastante La temática del juego Así que seguramente Os traiga ese O os traiga 7Destudai O algo por el estilo La verdad es que tiene un juego Con una pinta brutal Vamos a ver si le damos a aquel Por supuesto Impacto directo A ver, a ver, a ver Se nos esconde ya Le tenemos a Tiro el morro Aquí hay un tío Lo reventamos Le pegamos a este Vamos a defender a nuestro aliado No, 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 no No me sea rata No me sea rata Vamos a pegarle todo lo posible Y me revienta Normal, es que me han pillado por la espalda Vamos a ganar la partida Que lo llevo Que estamos Capturando su base Y el más del tío Va a 3 Vulcans Y a ver que calidad de arma Esta es la que yo necesito O sea, mirad que bicho Como va desintegrando Y la S, gente Tener subnautica Tener 7 Days to Die 7 Days to Die Que no me salía O algún juego por el estilo Chulo Subnautica me despierta bastante No sé, probarlo Es un juego de supervivencia En el mar Y tiene muy buena pinta Encima está traducido Lo que sería texto y todo Para que A lo mejor no entendáis tanto inglés Pues Así no tenéis ni que leer Ni nada Ni os tengo que traducir Ni nada Y no sé Es un juego Yo le veo que tiene muy buena pinta Ahora os voy a enseñar Un diseño Hostia, mirad como revienta Perdonad Que os diga El Reaper O sea, mirad, eh Un tío solo Con un vehículo casi destruido Está ganando la partida El solo Lo ha hecho muy bien Este El Max 7 Es nivel 40 Este vehículo es una pasada O sea, el vehículo que tiene O sea, lo tiene blindado frontalmente Con un Reaper Y es que está destrozando De una manera Brutal GG Max 7 La has hecho de putísima madre Y es que los acabas de ganar la partida Seguramente, chicos Haga un Vehículo con un Reaper Pero hasta entonces Tenemos que ahorrar Que cuesta mucho 29 de Scram Metal Se nota muchísimo, chicos Todo Fijaos que apenas hemos hecho nada Y hemos conseguido 700 de experiencia Vamos a ir a otra batalla Y nos ha salvado mucho Ese gallo rotatorio Me gustaría Hacer una especie Como de tanque Que solo sumará el cañón Tipo tanque militar De verdad Pero es difícil de hacer Es difícil de hacer Porque hay que jugar Con la geometría y todo Y se gastan muchas piezas En lo que sería Hacer la torreta solo Pero bueno Ya la haremos Que podemos tener más piezas No solo estas 55 piezas Que tenemos actualmente Que son muchas para empezar Creo que se empezaba con 35 Con 40 Los que jugué, chicos Si lleváis poco tiempo Me podéis decir Con cuántas piezas Se empiezan en este juego Para empezar a A craftear Me lo decís Espero que se me escuche mejor He tocado un poquito los sonidos Espero que se me escuche bien ahora Porque es que Queréis o no Al volver a instalar El programa con el que grabo Al reinstalarlo Pues se quitan Todos los ajustes Que tenía yo puestos Y eso hace Que le peguemos Un tiro a aquel hombre Menudo fallo Eso hace que Quieras o no Se pierde Se pierde Uff Que mala suerte Se pierde la configuración Y esa configuración Ya la tiene yo hecha Y la había hecho perfecta Para que se escuchara Muy alta mi voz Y el juego más bajo Por supuesto Vamos a verle a este hombre Si le vemos la cabeza No le vemos nada Queda él solo por ahí Vamos a Aquí tenemos un tío Que es que odio la gente Con marmas a melee Porque son Brutales O sea Las armas a melee Están muy chetadas Y corren mucho Se balancean mucho Me está pegando un aliado Vamos a pegarla a este Así Bueno ves Mirad lo que tenemos en la espalda Tenemos un aliado Que Las ansias Chicos ¿Os acordabais de las ansias Del Robocraft de la veña? Por matar Pues aquí también Parece que las hay Un poquito menos Pero las hay Como veis este coche Derrapa Pero sube por todos los sitios Por donde lo meta Sube Y eso es una cosa Muy buena A ver A ver A ver Se nos escapa Vamos a ir a base Que quedan dos tíos Son básicamente Lo que han hecho Algo por la partida El equipo enemigo Perdonad Apera se ha resistido Como veis este vehículo Es muy bueno Porque tenemos un cañón Que podemos posicionar En cualquier parte del mapa Vamos a hacer que salgan Rápidamente Tenemos una potencia De fuego muy buena Y una movilidad buena Con lo que podemos Posicionarnos Rápidamente En el mapa Y eso Quieras o no Se nota Y mucho Parece que han detectado A los compañeros A los enemigos Vamos a dejar de capturar Vamos a ir a por ellos Vamos a ver No nos va a dar tiempo Igualmente Pero vamos a ver Si encontramos algún enemigo Este es el vehículo Este del paquete Este tocho Ojalá tuviera yo Son las piezas Para poder craftearlo Ahí está el enemigo Que va a ser brutalmente Abatido Debido A nuestra gran mayoría A menos que fuera El tío con la Reaper Dudo que pudiera hacer algo Ese es el tío Que se ha escondido Ya tres veces Ya no se va a esconder Lo va a retirar Lo va a reventar Nuestro compañero Acabamos Y GG Para nuestro equipo Hemos hecho mucho La verdad Hemos pegado nada más Con un par de tiros Se va a notar ahora Bueno 27 No está nada mal En la experiencia No tanta Pero este Este bonificador Que tenemos Para subir De De facción Se nota Se nota y mucho O sea Chicos En cuanto hagáis vehículos Para este juego Los que podéis disfrutarlo ya Los que repartiquéis Los que podéis haber accedido Durante Porque En cuanto lo pusieron a Steam Podíais reclamarlo Gratuitamente Y Ahí hubo un desfase raro Porque no se avisó Voy a seguirle pidiéndole Que hay A base Aparte Para ello Para vosotros Haber todo lo posible Aunque Ahora está la cosa más difícil Que antes Ya que el juego Se está siendo súper conocido Y eso Eso es bueno y malo Lo malo Que van a retrasar más En la salida oficial Del free to play Porque Como quieren Como cada vez Habiendo más público Quieren hacerlo más Más perfecto En el juego No quieren que tengan Tantos fallos Y más fallos tontos Vamos a ver a aquel Si le damos A ver Vale Vale Eso ya Compañero Es que odio Mirad los melees Tío O sea Veis la dificultad De usar un mele Vas a fondo Con tus Varas explosivas Y te estampas No me gusta nada Aquí está nuestro Max 7 Vamos a ganar la partida Gracias a este tema otra vez Mirad que coche O sea Es un coche feo Pero es que está súper guapo Es muy bueno Es muy útil Tiene un buen número De ruedas Y tiene tracción Velocidad Y de todo O sea Ya haremos alguno Con una reaper Mirad la reaper Lo que hace Mirad la reaper Como destroza Es un arma Muy muy potente Es un arma muy buena Tenerla en el equipo A un tío En este armamento Aunque hemos perdido Porque se han capturado Mala base Es un arma muy buena Para tenerla en base Para tenerla En tu equipo Porque Te permite Te permite La verdad No hemos hecho una mierda La verdad No hemos cagado A ver si ahora Se nos está mejor Te permite lo que sería Dar una supervivencia muy alta A un equipo Tener una reaper No hemos podido tener Nuestro equipo ¿Por qué esta supervivencia Y una reaper? Con tal de que una reaper Es una metalladora De corto alcance Explosiva Que destroza el material Entonces en cuanto viene Un melee a estamparse Vamos nosotros Con un cañón De estos de antitanque Les disparamos Les podemos desmontar Pero no le vamos a acabar Con ellos Ni de coña La reaper en cambio Empieza a disparar La módulos Armas Explosivas y todo Y lo destroza Y así pasa también Con los autocannons Y todo Que el autocannons no tanto Porque es más explosivo La gente sigue utilizando esto O sea Esto lo nerfearon De una manera brutal ¿Os acordabais chicos? Antes que Antes os daban un misil Y os ibais a tomar por culo Pues ahora no Ahora Eres tú el que revienta con esto Le hemos dado Un impacto crítico El tío no se mueve Ha absorbido el blindaje Es que el blindaje De este vehículo Me habéis visto Puede absorber Él Le hemos dado Un splash Muy malo No le hemos dado Muy bien Pero Como veis El mecruz se comporta Muy bien Ha aguantado Dos impactos Muy buenos A ver Este le va a destrozar Bastante Ese le ha movido Y este le va a devolver A utilizar Vamos a levantar Un poquito más Y ahora sí Otra vez Los melees Estos No es un melees Es un tanque Ese es el chasis Que quiero fabricar Quiero traeros Porque es un chasis Muy duro Es un chasis Impresionante La verdad Es un chasis Impresionante Está bueno Esta vez Nos han arrasado Por ese flanco El Max7 La lía Es que mirad Caía el Reaper Encima El equipo enemigo No hace focus Al Reaper Y puede que la ganemos Gracias al Reaper No Tenemos a un tío Disparando Disparando al Reaper Y acaban con él Muy buena El Max7 Si tenéis un micro Que es la hostia Yo ahora mismo No tenemos el Mammoth No tenemos esa potencia Que necesitamos Es una potencia Necesaria Voy a levear Chicos Voy a jugar Fuera de cámara Muchísimo Para poder traeros Perdonad Un Max7 Lo más rápido posible Para poder Enseñaroslo Estas escopetas Están muy fuertes Y tengo dos de ellas Pero Me gustaría hacer un Chasis Tipo Buggy Como este Mucho más rápido Sin defensa Con escopetas Para lanzarnos Enfrente Justo encima Del equipo enemigo Y arrasar Contra ellos Tenemos el motor pequeño Que con el motor pequeño Un chasis de Buggy Y cuatro chapas Podemos hacer mucha Pupa Estoy pensando ya en diseños O sea Según voy viendo vehículos Sabéis que voy pensando diseños Y la verdad Un diseño de este vehículo Podría estar muy bien Nos está capturando base No creo que pueda Nuestro compañero No vamos a perder la fe en él Pero no creo que pueda Ganarla él Está ahí detrás Compañero Vete a por él Está escondido Y perdemos Perdemos por tiempo Una pena la verdad Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Quería comentaros eso Dos o tres partidas Más o menos muy buenas Hemos perdido un par Y chicos Quería comentaros eso El juego de supervivencia Subnautica Me gustaría traeroslo Es un juego que me despierta Muchísima Como no sé Como si tuviera ganas De probarlo De hecho de ser un mal íntimo Y tal Seven days to die Juegos similares Day Z Pero Day Z Es que no es que sea muy guay De supervivencia The Forest también Pero ahora mismo El que más Pizca me mueve Sería Subnautica ¿Qué os parece? ¿Es un juego de supervivencia? O otro Si no os mola Subnautica No lo decís Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Si os haya molado Recordad que podéis dejar un like Si os ha gustado Suscribiros Si os gusta todo lo que veis Y nos vemos en el próximo video Un saludito Y adiós ¡Gracias!